Yo con mi intención, no sabré explicarle lo que me pasó, hay tremendo lío, el que tengo yo, y siento mariposa. Una rotura parcial en el tendón de Aquiles Izquierdo impedirá a Eury Pérez jugar la temporada 2019-2020 de Lidón. Según informó este miércoles la gerencia de operaciones de los Leones del Escogido, el jardinero sufrió la lesión en el entrenamiento del equipo el pasado lunes, mientras intentaba atrapar un rodado durante una práctica de situación de juego. El cuerpo médico de los Leones confirmó que el pelotero de 29 años será operado este jueves. Pérez se había reportado ese mismo día al campamento de entrenamientos de los Leones, el cual se desarrolla en el complejo de los Rays de Tampa. En el verano jugó con los guerreros de Osaka y Olmecas de Tabasco en la Liga Mexicana de Béisbol, donde batió 357 con un cuadrangular, 15 impulsadas, 413 de porcentaje de envasarse y 9 dobles en 31 partidos. Con los Leones, Milita desde el torneo 2010-2011, destacándose mayormente la post-temporada. En un total de 68 partidos es round-robin promedio a punto 328. Sí, estuve hablando con Ginoboa y vine a tirar un bullpen para que vea que estoy ready. Nada más solo tenemos que hablar de contrato y vine de Luperón, lejos, y quiero estar aquí en este equipo y estoy aquí para darme 100% y ayudar al equipo este año. El año pasado yo la hice aquí, pero ellos tomaron la decisión de dejarme libre, entonces ahora estoy buscando trabajo con esta gente aquí y vamos a esperar a Dios que así sea. No, yo no había visto la condición. Yo me puse, ya tengo cuatro meses trabajando duro y gracias a Dios todo el 100% para comenzar la temporada. Solo estoy esperando que me den el sí. Me pasé como al 100% para eso, para enseñarles al mundo que estoy ready y cuando yo vean va a ser una bonita experiencia. No, 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 no. ¿Qué pasó? Yo fui a hacer un buen trabajo, pienso que hice un buen trabajo y nada de las decisiones que ellos tomaron fue en cosa de ellos, tú sabes que uno no tiene el control de eso. Lo único que uno tiene el control es que cada vez que te dan la oportunidad hacer trabajo y nada, estamos aquí esperando una nueva oportunidad. ¿No hubo problema físico de tu brazo? No, no, gracias. ¿Cómo es tu estado ahora? Bien, bien, 100%, gracias a Dios. ¿A ti te gustó eso de tirar las entradas finales? Sí, sí, sí. Esperemos que me den la oportunidad este año también. Los nacionales lograron una gran victoria para su franquicia. Este triunfo significa más que un viaje a la serie divisional de la Liga Nacional. Al pasar a jugar en la serie divisional contra los Toyers, los nacionales de Washington avanzaron en una post-temporada por primera vez en la historia de su franquicia. Esto incluye todos sus años como los Expos de Montreal, que se extienden hasta 1969. En 1982, los Expos perdieron en la serie de campeonato de la Liga Nacional, cuando los ganadores de las dos divisiones clasificaban en esa ronda. En 2012, 2014, 2016 y 2017, los nacionales fueron eliminados en la serie divisional. En total, tenían 0 y 5 en rondas de post-temporada. Ahora, en el 2019, con esa ronda adicional de los Juegos de Comodines, los nacionales lograron victoria en una ronda de post-temporada y técnicamente avanzaron a la post-temporada. Un partido en esta post-temporada y ya se hace historia. Así es el béisbol. Juan Soto, con tan solo 20 años en el béisbol de grandes ligas, conectó ese batazo y puso a vibrar a los nacionales de Washington. Y ahora van frente a los Toyers. ¡Gracias!